Realmente la situación es crítica, como bien dijiste, ya van 5 o 6 meses y no hay miras de que esto cambie, lamentablemente. ¿Esto afecta a la fauna y tícola? Sí, directamente, porque el pescado desova en bañados y lagunas, y hoy los bañados y lagunas están secos. Entonces el pescado se refugia más de todo en el río Paraná, que es un río caudaloso, que también tiene su problema de navegabilidad para los barcos y eso, pero realmente la fauna y tícola se va a ver muy perjudicada por el tema de que... Y encima las temperaturas que estamos teniendo, el pescado juvenil sobre todo, que por ahí se quedan en lugares poco profundos y demás, con estas heladas los mata. Hay poco oxígeno en el agua. Hay poco oxígeno en el agua y estas temperaturas automáticamente, cuando calculan lugares donde hay un metro de agua, realmente, sobre todo el pescado juvenil, que es el que muere porque el pescado más grande por ahí ya se refugia más en los lugares más profundos y demás, pero el pescado juvenil sufre mucho. ¿Estamos hablando de todas las especies o hay alguna más afectada? No, la parte de Boguita, Zabalito, por ahí el pescado juvenil que queda de verano, algún dorado, algo de Manduvé y eso se ve muy perjudicado. Lo que es Moncholo, Dientud, el mismo amarillo, un pescado de la época, entonces por ahí se le aguanta un poquitito más. Pero el pescado es más, se han encontrado hasta surubicitos chiquititos que han quedado y bueno, con estas temperaturas los mata. ¿Y llega la época donde viene el surubí? Ese es el grave problema que tenemos ahora. En los meses, fines de agosto y principio de septiembre, empieza el recambio de pescado, que se retira el pescado de invierno y llega el de verano. Que por ahí el pescador es lo que más lo atrae, el tema del surubí y demás. Y este año vamos a estar muy, pero muy complicados con el tema del arribo al surubí porque no tiene lugares como para arribar a nuestra zona. Hoy se están dando muy buenas piezas en la parte de corrientes, pero bueno, el problema es que el pescado por ahí cuando está muy bajo, no entra a la zona de islas de Santa Fe y sigue hacia el delta, que es ahí donde se refugia sobre todo el surubí y el dorado, ¿no es cierto?, de gran porte. Por ahí van a aparecer algunos chiquitos, pero no vamos a tener la suerte por ahí que teníamos otros años. Y además la navegabilidad por esos lugares es prácticamente nula. Está muy complicada la navegabilidad, prácticamente hay que pescar sobre el río y en lugares, por ejemplo, hoy en día en la zona acá de desvío es muy complicado. Por ahí en la zona de Coronda hay unos arroyos que por ahí son un poco más profundos, pero que la gente por ahí que hace mucho que no va y tiene ganas de ir, que tenga en cuenta que no va a poder ir a los lugares donde realmente o tradicionalmente va. El tema es que no hay agua en el río, ese es el problema. Los bañados y los arroyos, sobre todo, que corren de este a oeste, están secos hoy. Los que corren de norte a sur por ahí es más fácil porque la correntada viene del norte hacia el sur, pero los arroyos que son más playos de este a oeste que corren, hoy en día están secos. Habíamos mencionado oportunamente que hay una represa muy grande a muy pocos kilómetros del límite con Argentina, del lado de Brasil, que cuando abren esa represa, el río no es que vuelva a su caudal natural, pero había repuntado, no sé, cerca de 50, 60 centímetros. ¿Esto no sirvió de mucho? Sí, el río llegó a estar cerca de 50 centímetros. Hoy está en 1.10, llegó a 1.50, 1.70 casi en día. Hubo repuntes, viste, medio rápido. Pero bueno, cuando Argentina pidió para que Brasil abra, Brasil accedió. Pero el problema hoy es que tenemos que Brasil abrió y las lluvias no se dieron en el sur de Brasil y volvieron a cerrar y hoy esa cota de agua ya no está porque, a ver, repuntó, pero no hubo manera de que se mantenga por la lluvia, es el grave problema. Ante esta situación, el panorama sigue siendo tan preocupante como hace 5 meses. Tan preocupante como hace 5 meses y el problema es que se extiende. Por ahí las bajantes tenían un pico de un mes y por ahí empezaba a repuntar. Pero bueno, ojalá se den la lluvia que tanto esperan en Brasil en los meses de septiembre, pero recién nosotros lo vamos a ver reflejado un mes y medio después acá en lo que es el repunte de... Sí, sí, tal cual. Y aparte como está bajo el río, le va a ir tiempo. Si es que se dan esas lluvias extraordinarias en el sur de Brasil. Muchos pescadores artesanales o pescadores deportivos estaban bastante molestos con la depredación que se había hecho de la fauna existente porque aprovechaban la vulnerabilidad del pescado para sacar lo poco que había. ¿Eso paró? ¿Hay más controles de la provincia? Porque en su momento dijeron, bueno, vamos a poner controles más estrictos porque son permeables por todos lados los controles. ¿Eso se modificó, Mati? Hoy en día hay más controles, eso es cierto. El problema por ahí que más preocupa a la parte deportiva de lo que es la pesca es la exportación de pescado. Porque nosotros sábados siempre compramos un sábado en la pescadería y vos no vas a comer un sábado de un kilo. Siempre se compra un sábado de dos kilos, dos kilos y medio, tres kilos. Pero el problema es que la exportación de pescado utilizan mucho para hacer harina de pescado que hacen comida de perro, de gato, qué sé yo, esas cosas. Y ahí en ese juego entran todo tipo de medida de pescado. Entonces eso es lo que genera la depredación porque el pescado lo sacan, lo matan y no alcanzó a criar, entonces se corta la cadena. Yo he visto más controles, pero hoy en día los frigoríficos siguen trabajando, hay nueve o once, a once había creo que hay nueve ahora en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, la pesca está más difícil también y hoy los costos son altos para hacer la pesca. Hoy un tanque de nasta de una lancha tenés que andar y un tanque de nasta tenés que hablar en dos mil pesos y tenés que sacar por dos mil pesos de pescado en un día. Entonces por ahí el negocio ese es como que se cortó un poco. Igualmente los costos de los motores, de las embarcaciones se han ido al diablo y por ahí eso también generó un parate más grande también en lo que es extracción de agua. En la parte de Coronda, donde está la laguna de Coronda, que esa parte es donde más sábalo hay, es el refugio ideal para el pescado. Hoy está seca, entonces está muy difícil el tema de la pesca con malla porque no hay agua en los bañados. Mati, muchas gracias. ¿Esto repunta entonces fines de septiembre con mucha suerte? Tradicionalmente todos los años la lluvia es en septiembre en Brasil y bueno, para octubre siempre tenemos niveles normales que tendría que estar en tres metros y medio, cuatro, cinco, cinco ha estado. Pero bueno, hoy estamos en 1-10 y mirás la tabla de prefectura arriba y viene bajando todo fuerte, fuerte. Chau, chau, chau. Chau, chau.